¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tú lograrás un futuro mejor Como herramientas utilizaremos Los dones que nos ha creado Alma Guajira Y amor, arte y talento Alma Guajira Unidos como familia por un solo sueño Alma Guajira Y amor, arte y talento Alma Guajira Unidos como familia por un solo sueño El éxito alcanzarás Con mucha, mucha humildad Las estrellas tocarás Y con esfuerzo lo vas a lograr Alma Guajira El amor, arte y talento Alma Guajira Unirnos como familia por un solo sueño Tu pasión dibujarás Tu pasión dibujarás Todos tus sueños Pero recuerda que Dios Es el único dueño Es el único dueño Alma Guajira Es el único dueño Alma Guajira Unirnos como familia por un solo sueño El amor, arte y talento Alma Guajira Alma Guajira El amor, arte y talento 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 Gracias.